Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué beneficios te brinda el realizar actividades físicas en casa? La actividad física regularmente puede mejorar la fuerza muscular y aumentar la resistencia. Él ayuda para que el sistema cardiovascular funcione mejor y de manera más eficiente. Y cuando tu salud cardíaca puedes hacer mejor las tareas diarias que tú tienes en tu horario. Ah, qué bueno. Entonces quiere decir que una persona que hace actividad física, por lo tanto va a tener una mejor calidad de vida. ¿Es correcto eso? Sí. Ok, Sergio, te agradezco tu respuesta. Muy amable.